Sin duda nos encontramos ante el monumento más característico de Rodenas, la cisterna, que el año 2009 se declaró bien de interés cultural y data de los siglos IX o X. Es de construcción árabe y se empleaba para el abastecimiento de la población de aquella época. Los que llevan estas sociedades secretas, el Vaticano y todas las organizaciones satanistas, y el cuidado, cuidado con este, cuidado que este nos desbarata el tenderete, este nos lleva a todos al paro. No, 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 que estos negocios que ganan billones de dólares sin hacer mover un dedito, no, no. Las características de la cisterna principales son que está excavada en una roca natural, tiene 6-7 metros de profundidad, prácticamente 5x5, y la abastece el agua de lluvia. Está construida, primero excavación, lo que es el hoyo típico de la cisterna, y después está construida con losas de cantería, y tiene una bóveda preciosa, que cómo habrá hecho para aguantar mil años, porque no tiene otra cosa que la cal, arena, y luego las losas, pegadas una a otra. No, no, esto no, esto no puede ser. Se ve perfectamente la bóveda, con piedras que están juntas, sin argamasas ni nada, que está perfectamente conservada. Pero fíjense una cosa, cuando Jesucristo lo hizo igual a escala mundial, él dijo, no, no, hay que conocer la verdad, hay que decir la verdad a la gente, lo que hay detrás de todo esto, cómo ha empezado este problema, y cómo va a acabar. ¿Eh? Pues está la analogía de cómo funciona el fascismo en este país, de cómo la voluntad de los trabajadores, la voluntad del pueblo, es secuestrada por movimientos fascistas, que son totalmente extrapolables a la época del fascismo. ¡Cantada a recibirte! Estoy viendo a Benidora a ras de cielo, y he visto este edificio que aún está en construcción, pero ya todo el mundo habla de él como un icono de Benidora. Es una icona de Benidora, va a ser una catedral de Benidora en todo el siglo XXI. ¿Cómo surgió este proyecto? La idea fue de José Ignacio, promotor, que una mañana se hizo en una servilleta un dibujo. ¿Ah, sí? Sí, se lo pasó al arquitecto, a Roberto, y a partir de ahí empezó la fiesta de Intempo. Empezamos en el 2006-2007, y esperamos rematarlo, pues, yo creo que para Navidades o dinero, yo creo que lo tenemos a cabo. Llama mucho la atención la forma del edificio. ¿Se debe a algo? El edificio se compone de dos torres de planta de 24 por 15, cada torre separada es 20 metros, y a 150 metros tenemos una fecha metálica de 8 metros de altura que pesa 90 toneladas. Y a partir de ahí, con hormigón también, hemos fabricado todo el cono que son nubes plantas. Ya estamos a 192 metros de altura. Vaya vistas desde aquí, ¿eh? Vaya vistas espectaculares. ¿Quiénes están detrás? ¿Qué es tan manipulación? No, es que lo dijo en otras palabras. No, no, esto hay que acabar con ello. Por eso digo, y conocerán la verdad. Y llegarían a conocerla, el futuro. Conocerá la verdad, y la verdad los libertará. Que narices, no la mentira, ni las estafas, ni las religiones, ni las políticas, ni las suyas secretas. No, no, la verdad. Los blancos, blancos. Los negros, negros. Y la verdad los libertan. Ya se queda la gente y dice, ya sabemos lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Estos movimientos que van por detrás, ocultando, robando, amenazando, mangando, mintiendo, con abogados, con leyes corruptas, con jueces, manipulando, acusando, denunciando. ¿Sois perros? ¿No os dais cuenta que así solo actúan los perros, los criminales, los odiosos y los asesinos? ¿Que las personas de verdad intentan ir con honestidad, corazón, bondad y verdad? Bueno, vamos a ver, dale una oportunidad. Un derrinero tiene que estar 100% con su comandante, colega. Si no que eres, no eres derrinero, que yo voy a seguir a mi comandante. Además tengo los estudios de abogados terminados, o sea, de abogacía en todos los campos no me pillan nadie. Bueno, y claro, el Gran Monarca es una situación, es un título que te hará cierta autoridad, es como decir juez, juez o fiscal, lo que sea, una autoridad, con un título honorífico para que estos descubrimientos se hagan manifiestos y no haya fronteras. Claro, eso da terror a estas organizaciones que llevan detrás de mí mucho tiempo y dicen, cuidado, que este no para, este no le paramos a nadie. Hay que acabar, hay que, mediante, lo hacen lo de siempre, la calunia, la mentira, plagio, cosas así raras, que no valen para nada, sino que hasta me benefician, porque lo único que hacen es dar más popularidad, aunque hagan vídeos de cachondeo y de bromas y de insultos, más popularidad. O sea, están tan imbéciles que me están dando más popularidad y sin darse cuenta estos idiotas están día y noche trabajando para darme más popularidad. Los plagiadores, los estúpidos, los que insultan, los que cobran bastante por denunciar y por amenazar y por insultar, bueno, es terrible. Soy vosotros los perros que cuantitos dicen hijos de puta, corréis rápido a un juzgado a denunciar, porque no tenéis hombría, valor, voluntad ni calidad humana, sois auténticos perros, cobardes, y yo me río de ustedes, porque me dais pena. Si os quiere, y en ánimo y confianza, que la lucha siguen, pero que sigue, sigue. se os quiere. Si haces popularidad de Alberto Canosa, el descubrido de las cobras de Hércules, de los gigantes no locas, de la Alianza, de la mesa de Salomón, del Ramón de la Cueva, este hombre conmueve al mundo, este hombre remueve el mundo, deshace nuestros negocios, deshace todas las organizaciones, el mundo se deshace. La realidad es esa. Mira, mira, no, 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 che, para que lo hemos de explicar un poco. ¿Eso es una ceja? Aquí tenemos a este señor llamado Antonio, que está ahí, medio largo en el suelo. Ahora te lo explico yo, Alba, y es que aquí en Pozondón hay una tradición que se hace cada sábado de todas las fiestas, que se sube a San Roque. No, a la ermita de los santos. ¿Y cuándo se baja? La tradición al regreso de la ermita es parar en un corral de ganado antiguo para beber vino en Teja. Para beber vino en Teja, que es la tradición, y entonces aquí vamos a ver cómo se haría esto. Se va a manchar un poco igual, en un vaso, voy a decir. Es que los vasos no les gustan en este pueblo, les gustan más las tejas. ¿Verdad que si las tejas son mejores? El miedo y el terror es evidente, porque claro, todo un sistema mundial, todo, está basado en qué? Está muy bueno en la teja. Está muy bueno en la teja. Mejor que en el vaso. Mejor, pues vamos a ver cómo... Está cómodo el vecino. A ver, a ver, espera, que cómodo no mucho. Ojo que baja por ahí, ¿eh? Que baja por ahí. Ay, 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 se va a mojar un poco, me parece a mí. Se le está mojando la camisa, ya verás su burde. Es imposible no mancharse. Él es un profesional. Es un profesional, ¿no? Tú no lo ves. Por lo que veo. Lleva tantos años practicándolo que ya levanta la mano. Esto, esto, levanta la mano. Ay, ay, ay. ¿Pero has visto cómo se ha puesto? Un poco, un poco se ha manchao. Pero bueno, esto es normal. ¿Tantos mancháis? Sí, más, más aún, más aún. Y primera melopea con cuantro y vodka con 15. No sabía lo que era esa sensación increíble. Me colosa lo dice al simple hecho de quedarme en pie. La boca balbucea en un idioma ininteligible. ¿Cuál es su nacionalidad? Soy borracho. Viejos ciegos están donde tienen que estar. ¿Y para qué? Filosofías, encuentros, tradiciones, rituales, misticismos, 30 o 40 mil religiones diferentes, políticas, solididades secretas, elogias satánicas, bueno, iluminar, temáticas, bueno, es que ya son conglomerados de situaciones, organizaciones, ¿fundadas en qué? Debes hacerlo. Es nuestra única esperanza. Esperanza. Lo siento. Pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie. Sino ayudar a todos si fuera posible. Judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos. Nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará. Aquí caerán los dictadores. Y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres, que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Hay infinidad de misterios sin resolver. Infinidad. Y aunque sea jactancia, si Dios quiere, con la ayuda de Dios, yo lo resolveré todo. Os diré en su día qué fue ese meteorito. ¿De dónde vino? ¿A dónde fue? ¿Qué fue el meteorito? Pero dase cuenta y vayáis a ir enlazando la relación una cosa con otra, que es como un púlcer, poniendo fichas, no son casuales, dirigidas. Después del meteorito en 1908 empezó la primera guerra mundial. 1914. Insólito, ¿verdad? Una guerra de las guerras. Una guerra atroz. Millones de personas muertas de una manera. Todos los días morían cientos de miles. Con las trincheras, las ametralladoras, gases venenosos, bueno. Pero antes de eso, de 1914, fue la revolución bolchevique en Rusia, Lenin, Stalin, etcétera, etcétera. Y la eliminación del zar de Rusia, Nicolás II. Y Rasputin y toda esa historia. No es casual. Empezó una expansión de un comunismo atroz y la primera guerra mundial en Sarajevo, con el asesinato de Archiduque, heredó la corona de Austria. De Austria. No borbónica. ¿Entienden? Que se encuentran. Vayan a ir vanando. O sea, eliminando la corona de hostia. Para que los robones siguieran. ¿Eh? O sea, todo parece que si se hervanan, van poniendo las piezas, van creando una imagen. Pero, en 1918, acaba la primera guerra mundial. ¿Y qué ocurre? 1918, empieza, en todo el planeta, una peste, una enfermedad, terrible. La influencia española, la gripe española. Se llamó así. En pocas semanas, cientos de millones muertos. En todo el planeta. Cuando parecía que eso ya era imparable, que toda la raza humana desaparecería, de golpe, en un instante, desaparece ese paraliza. Dejando solo un lugar en la tierra, donde no afectó la influencia o gripe española. ¿Y saben dónde es? En una isla. Donde se enterró, el cuerpo de Napoleón. Y en el cuerpo de Napoleón, últimamente, en el cerebro, se encontró un microchip. O sea, ¿ven cómo van relacionando, Napoleón, que iría a conquistar el mundo, en los años 1800 y tal, se entierra, tenía un microchip, deja en esa isla, que no pase nada, no pase ese virus, ¿eh? Y entonces, viene esa influencia, y mata, a casi la mitad de la humanidad, casi. Pero, empieza, enseguida, Hitler. Viene de nuevo, una expansión terrorífica, en la segunda guerra mundial, con dos bombas atómicas. Pero Hitler desaparece de nuevo. Y Eva Braun, Martin Bollman, Jose Menguele, Abdo Eichmann, y muchos nazis, Gerard Cannaz, el oro del judío, toneladas. Casualidad, que fuera a Argentina, ¿dónde está Hitler? ¿Dónde creen que ha ido para Hitler, y Eva Braun? Cuando algún día, encuentren, encuentren, el cuerpo de Hitler, en Argentina, Mendoza, verán que tenía un microchip, también. Ya lo verán. Yo hago, actos provocativos, que si alguno, de esos dioses, de las 30 o 40 mil religiones, de todo tipo, de toda la tierra, vamos, si alguno de esos dioses, de esas religiones, tiene algún poder sobre mí, sencillamente, para dar crédito, y ser una obra impresionante, que me fulmine. Bueno, esto no puede ser, hombre, esto no puede ser, toda la humanidad engañada, pero bueno, y toda base de sociedades secretas, ocultismo, se gasta miles de millones, en ocultar información, descubrimiento, esta maquinaria, que encima la paga la gente, pero que es esto, y ya se asustó, pero que guarrería es esta, pero que mundo estamos viviendo, la gente lo que necesita es trabajo, necesita una esperanza, necesita un gobierno justo, justicia, y necesita saber la verdad. Esto no puede ser, pero todo el mundo, asustado, y con miedo, y ocultando todo, y escondiendo cualquier descubrimiento, secreto, o secreto de Estado, material reservada, seguridad nacional, pero que guarrería es esta, pero que, ¿dónde estamos viviendo? Dejando a la gente de las medias, en el antraso más grande, no, no, esto lo quito yo de un plumado, y se acabó. En mi credo, cuando abren mi blog, eso se va a realizar también, dice, yo, es un dicho filosofal, si estás ausente, en mi lucha, no esperes estar presente, en mi victoria, muchos están presentes, muchos, amigos, guerrilleros, guerrilleras, colaboradores, cada vez, colaboradores muy estrechos, apoyadores, bueno, esto es una avalancha de gente, estáis luchando, en este momento, y no estáis ausentes. Y, ánimo y confianza, que la lucha sigue, pero que sigue, sigue, se os quiere. Justicia, serán saciados, Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 6. El miedo y el terror, es evidente, porque claro, todo un sistema mundial, todo, está basado en qué? Secretos de Estado, material reservada, seguridad nacional, porque guarrería es esta, pero que, ¿dónde estamos viviendo? Dejando a la gente de las medias, en el atraso más grande, no, no, esto lo quito yo de un plumado, y se acabó. ¡Gracias!